Os preguntaréis, muchos, ¿qué hago yo con una camiseta de la Guardia Civil? Pues os lo voy a explicar, porque la Guardia Civil tiene que ver mucho con este show. Moctezuma, en el musical lo decimos, cuando está la noche triste, y cuando él ve que va a morir, le pide a Cortés que se encargue de sus hijos. Y Cortés lo hizo. Y hubo uno de los descendientes de Moctezuma que se llamaba el Duque de Ahumada. Este señor, Duque de Ahumada, fundó la Guardia Civil. Es decir, el descendiente de un guerrero como era Moctezuma, fundó el cuerpo de seguridad más importante de nuestro país. Hoy, que es el Día de la Guardia Civil, el Día de la Hispanidad, vamos a hacer un homenaje al Duque de Ahumada, y tenemos aquí a sus descendientes, a la familia del Duque de Ahumada, que le pido que suba al escenario. Están las gracias aquí, están aquí, porque un día Moctezuma le dijo a Cortés, encárgate de mis hijos. Y luego ellos fundaron la Guardia Civil. Estas son cosas que tenemos que conocer de nuestra historia, porque nuestra historia tiene más de positivo y más de unión. El mestizaje es una cosa que no se produjo en ninguna conquista. La hicimos nosotros. Y les quiero hacer entrega de un símbolo muy importante, que es el calendario azteca. En él están los ciclos de 52 años que se cuentan en el musical. Y he traído desde México a la persona viva que más ha convivido con Moctezuma, porque durante 14 años dirigió la casa de Moctezuma y todas las excavaciones de México que nos dicen lo que ocurrió son muy recientes. Muy, muy recientes. Prácticamente del año 78 en adelante es cuando se descubre el Templo Mayor y todo lo que ocurrió. La persona que ha vivido 14 años excavando donde estaba la habitación de Moctezuma, la de al lado, cómo vivió, y que más ama, quiere y sabe de Moctezuma, se llama Maribel Piña y va a entrar por ahí. Ella sale en el documental de Malinche y ella es una de las personas que más me ha instruido a mí, porque yo antes de hacer esto quise instruirme con la gente que de verdad sabe, que son los científicos, los arqueólogos, los antropólogos, no los que se inventan cosas para políticamente hacer un discurso que les interesa. Ellos saben. Ellos saben. Por favor, uno de vosotros, recibir de Maribel, que es la persona que más sabe de Moctezuma. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias por este maravilloso regalo. Como ha explicado Nacho, la gran aportación a la historia de España, de nuestro pueblo, ha sido el mestizaje. Los descendientes de Hernán Cortés viven en México, el marqués del Valle de Oaxaca, y los descendientes de Moctezuma vivimos en España, porque los mexicanos son españoles y los españoles mexicanos. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, la herencia que nosotros le damos al mundo, porque nosotros le damos al mundo la alegría. Somos seres humanos cojonudos. Y vamos a disfrutar con el mariachi Vargas, que es el mariachi mejor del mundo.